¿Alguien me necesita? Ya Carlito, tienes que comer Ya, yo te voy a tomar, yo te voy a tomar así a Carlito comiendo No, ahí nomás tú enfoca, no muevas nada Ah, enfoca nomás Ahí, ahí, mantén, no entretes nada No Ahí está filmando ¿Quién puede meter algún comentario? Tú puedes hablar, nomás Oye, tiene un... Está filmando, güey, pero tú iré a Carlito ¿Qué puedo hacer con un chiquito que no come? Mira, ¿qué puede hacer con Carlito que no tiene apetito? No come nada No toma desayuno, no almuerza Así como se va a ir a Estados Unidos Esa bien níquido graba, ¿no? Y ese York para metido en la computadora con los horos electrónicos ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ángel? ¿No lo puedo? Yo le pasaba a la rosita por la ventana, yo busco un comple Cuando estaba ahí, por esa ventanita que está ahí, le pasaba a la rosita Le pasaba una frutita Aquella vez se quedaba a estudiar hasta tarde y me daba pena Porque yo sé que en la noche, cuando uno estudia de noche así, se amanece Las tripas te comienzan a afonar En ese cuartito se quedaba la rosita, pues ¿Ah? En ese cuartito que está allá se quedaba ¿En cuál cuartito? En el donde está Kiko, donde estaba Kiko Ah, ya Ah, cuando estaba ahí, ¿no? Sí Porque ahí hacía sus tareas Dormía con mi mamá Pero qué bien que ya está por allá la rosita, pues ya Todo tal, el destino ya está trazado ya Si era para irse, tenía que irse Si Carlitos está para irse, está destinado para irse, tendrá que irse nomás Es el destino Es una filmadora chiquitita jamás en mi vida hubiera visto, ¿ah? Ah, ya, ya No, no todas las comunicadorias tienen un cabrón No, 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 ¿sabes? Ay, ya Oye, pero este fuma o no fuma, George? ¿El yo? No, ¿que vamos a hacer? Yo filmador pasivo George, tú estás castigado, por favor, apaga esa computadora Ay, pero, ni siquiera soy de internet Eso es un fudo, por favor Oye, pero ese fumador está ahí Apaga esa computadora Apaga ¡Nomá! Te gano como me pega Abre Rita, eh, acuérdate de apretar otra vez y te corta el montón de arriba, el largo ya ya, una sola vez ya, de ahí el tubo que ya